Muy buenas tardes, tengan todos ustedes distinguidos miembros del Presidium, miembros de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida al auditorio arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM y agradece su presencia en esta ceremonia en la que la Universidad hace el reconocimiento como doctor honoris causa al maestro Leopoldo Solís Manjarres, en virtud de que el Colegio Académico en su sesión número 371 acordó otorgarle dicha distinción. Nos acompañan esta tarde en el Presidium el doctor Salvador Vega y León, Rector General de la UAM. El maestro Norberto Manjarres Álvarez, Secretario General de la UAM. El doctor Romualdo López Zárate, Rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. El doctor Eduardo Peñalosa Castro, Rector de la Unidad Guajimalpa de la UAM. El doctor José Octavio Nateras Domínguez, Rector de la Unidad Islapalapa de la UAM. Y el maestro Leopoldo Solís Manjarres. De igual forma, les damos la más cordial bienvenida a los amigos y familiares del maestro Leopoldo Solís. A continuación, invitamos a que tome la palabra en este estrado el maestro Fernando Javier Chávez Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, para que nos hable de la trayectoria del maestro Leopoldo Solís Manjarres. Buenas tardes. Tengo el honor de hacer lectura de la semblanza de don Leopoldo Solís, que hoy recibirá el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. El señor Leopoldo Solís Manjarres, economista mexicano, nació el 2 de septiembre de 1928 en la Ciudad de México. Es miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, además de que ya ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad Autónoma de Coahuila, 1999, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 1994, y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en 1995. Don Leopoldo es miembro del Colegio Nacional desde el 13 de octubre de 1976. Su conferencia inaugural fue Economía, Ciencia e Ideología, que fue contestada por el doctor Jesús Silva Gerso. Su formación profesional se desarrolló en la Facultad de Economía de la UNAM, donde hizo sus estudios de licenciatura, y en la Universidad de Yale, donde hizo sus estudios de posgrado. Cabe destacar que en la primera fue discípulo, entre otros, del maestro Silva Gerso, ya citado, y en la segunda, entre otros, del doctor James Tobin, Premio Nobel de Economía. En 1970 fue nombrado Director General de la Coordinación de Programación Económica y Social de la Secretaría de la Presidencia. En 1991 fue nombrado miembro del Comité de Planificación del Desarrollo, que es un órgano de consulta del Secretario General de la ONU. Ese mismo año fue elegido miembro del Consejo Directivo del ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Esto con sede en Santiago de Chile. Asimismo, ha sido profesor visitante del Woodrow Wilson Center de la Universidad Princeton, en Estados Unidos. Ahí realizó una investigación sobre las condiciones de estabilidad en la economía mexicana entre 1975 y 1976. De 1976 a 1985 ocupó el cargo de Subdirector General del Banco de México y en 1977 fungió como Subsecretario de Planeación Comercial de la Secretaría de Comercio. De 1971 a 1976 fue Presidente del Consejo de Administración del Banco Internacional y en 1982 Director General de Banca Confía. Entre 1983 y 1988 fue Coordinador General del Comité de Asesores Económicos de la Presidencia de la República. También fue miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México de 1988 a 1994, de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo 95-96 y de la Junta de Gobierno del Colegio de México de 1981 a 1996. Don Leopoldo cuenta también con otras distinciones académicas y profesionales en el país y en el extranjero que confirman su condición de hombre de ciencia que ha orientado su vida profesional a procurar soluciones a los grandes problemas nacionales e internacionales. Entre 1983 y el 2013 dirigió el Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alemán En esos 25 años logró publicar una considerable cantidad de libros y folletos sobre temas económicos nacionales e internacionales, unos de aliento teórico y otros de naturaleza empírica. Leopoldo Solís ha desempeñado su vida profesional exitosa en el Gobierno Federal, la Banca Central, la Banca Pública, en organismos internacionales y, por supuesto, en la Academia, dentro y fuera del país. En todos esos espacios ha generado una abundancia de publicaciones de calidad y originalidad que han contribuido, sin duda alguna, a formar varias generaciones de economistas mexicanos. Los temas abordados en sus muchos artículos, folletos y libros cubren una gran amplia gama de problemas nacionales, estando subyacentes siempre líneas teóricas y metodológicas rigurosas. Mención especial merece una de sus obras iniciales, La Realidad Económica Mexicana, Retrovisión y Perspectivas, publicada por primera vez en 1970. Se trata de un libro insigne, reempreso y reeditado muchas veces, ya que abrió una nueva línea de análisis de la economía mexicana, sin olvidar que ahí se hizo una revisión didáctica de diversos modelos teóricos de crecimiento económico que se consideran esenciales para la formación de un economista. Como conferencista y panelista en temas macroeconómicos, monetarios y fiscales y del desarrollo económico de México, ha sido relevante su labor como difusor de la cultura económica, la que se ha realizado dentro y fuera del país desde hace décadas. En este renglón ha combinado eficazmente preocupaciones prácticas y señalamientos teóricos que reflejan una perspectiva profunda y crítica de las realidades económicas y sociales de nuestro tiempo. Su labor fundacional en instituciones nacionales de investigación económica es notable, destacando su contribución en el Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México entre 1966 y 67 y, por supuesto, en el mismo Instituto Lucas Alamán, del cual fui director, repito, desde su fundación en 1989 hasta diciembre del 2013. En su ficha biográfica del Colegio Nacional se menciona que fue nombrado uno de los 20 hombres más importantes del siglo XX en México, según Fuentes, el periódico Reforma, en noviembre de 29 de 1999. Debemos recordar aquí, de modo muy especial, que ya desde 2008 don Leopoldo Solís tiene un vínculo con la UAM. Una de las salas de la Cosei de Azcajozalco lleva su nombre inaugurada ese mismo año. Por otra parte, desde el 2010 preside el Consejo Consultivo del Observatorio Económico de México, espacio editorial digital surgido en esta unidad en 2009, que cuenta también con la participación de economistas de las unidades Iztapalapa y Xochimilco, tanto en dicho consejo como en el comité editorial. Don Leopoldo Solís, padre de dos hijas, vive actualmente en la Ciudad de México con su esposa. Ya está jubilado, pero sigue activo en diversas tareas del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Concluyo. Es notoria su gran capacidad de convocatoria entre el Gremio de Economistas Mexicanos, donde tiene múltiples reconocimientos. Su fructífera, diversa y reputada vida profesional le ha permitido ganarse el respeto de los miembros de todas las corrientes teóricas que existen en dicho gremio. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, por esta semblanza, maestro Fernando Javier Chávez Gutiérrez. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Salvador Vega y León, rector general del Aguado. Buenas tardes a todos ustedes. Quisiera, antes que nada, dar la más cordial bienvenida a esta ceremonia, al doctor, como les causa, licenciado Leopoldo Solís Mancarrés. Bienvenido, licenciado Solís Mancarrés. Lo recibimos con todo el afecto en esto, me deseo todo en esta jornada. Agradezco la presencia en el presidio de los rectores de las unidades de los rectores de la universidad. Agradezco también la presencia en el presidio del secretario general de nuestra universidad, el maestro Roberto Macarrés Álvarez. Estimados y distinguidos miembros del colegio académico que hoy están con nosotros, alumnos, profesores, funcionarios de la Universidad Número Metropolitana. Especialmente a los familiares y amigos del maestro Leopoldo Solís Mancarrés, un colegio de recibimiento y un saludo fraternal de la Universidad Número Metropolitana a través de mi persona. Sean todos bienvenidos a este acto que nos reúne con motivo de entrega al maestro Leopoldo Solís Mancarrés del grado de doctor honoris causa que otorga la Universidad Número Metropolitana. Las universidades tienen la posibilidad de otorgar a alguien de manera homodífica el grado de doctor. En la UAM la entrega del grado de doctor honoris causa es decisión del colegio académico que mediante propuesta de miembros de la comunión académica en exigentes mecanismos y procedimientos dispuestos por nuestra legislación otorga dicho reconocimiento. Con el trabajo en que desarrolla el colegio académico toma decisiones y se hace un reconocimiento a la trayectoria sobresaliente y al compromiso de distinguidos miembros de nuestra sociedad debido a sus aportaciones a la educación, a la investigación, así como la cultura. Así la UAM premia con el más alto honor a aquellos que por sus méritos se han distinguido en su vida en el servicio a la sociedad a través del saber. Este es el caso del maestro Leopoldo Solís Mancarrés, quien por su brillante trayectoria profesional se ha hecho merecedor de esta distinción que le fue conferida por el colegio académico en su sesión 371. Como ya se ha mencionado, nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1928, cursó la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y perteneció a la Federación 1947-1951 de los estudiantes de la Escuela Nacional de Economía. Posteriormente, el maestro Leopoldo Solís Mancarrés obtuvo el grado de maestría en esta disciplina en la especialidad sobre modelos de economía agregada en la Escuela de Graduados de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. En 1976 ingresó al Colegio Nacional y para su incorporación hizo una magnífica presentación del trabajo titulado Economía, Ciencia e Ideología, con el que el opinión de Don Jesús Silva Gerson, demostró serios y profundos conocimientos de esos temas. En su exposición de manera magistral, enmarcó el quehacer del economista en un recorrido histórico conceptual, partiendo de La riqueza de las naciones de Adam Smith, libro considerado como el principio de la ciencia económica. Luego, con la aparición del primer tomo del capital de Karl Marx en 1867, donde considera que este pensador inicia la exposición de una teoría del equilibrio económico congruente con la evolución histórica de la sociedad capitalista y da mérito al análisis marxista que se apoya en la riqueza con que describe la estructura productiva e institucional de la sociedad capitalista. Asimismo, en ese trabajo, el maestro Solís consideró que el neoclasticismo principia con la revolución marginal iniciada hace más de un siglo por William Stanley, John Wallace y Karl Menger, cuyas respectivas obras incorporan al análisis el concepto de utilidad que se plasma en la teoría de la demanda. Este concepto se complementaría poco después con la teoría de la productividad marginal. También observó que la década de 1970 marca también el punto en el que la teoría económica pasa al dominio casi total de los profesores universitarios, de los estudiosos profesionales con intereses preferentemente académicos y más o menos alejados de los problemas económicos corrientes y definitivamente orientados a dotar a esta disciplina de consistencia y precisión lógica. Abortó el dilema entre la abstracción y la aplicación de la teoría y las matemáticas. El paso de la aplicación sistemática de los principios de maximización que dio origen a la investigación de operaciones y a los modelos de programación que tanto se utilizan en la administración pública y en el mundo de los negocios. Asimismo, se aplicó a la economía del bienestar de primordial importancia en el diseño de políticas económicas, sobre todo en lo que se refiere al control o intervención del Estado en la vida económica. Se refirió a la teoría de John Keynes plantear en su libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, así como en la posición de Thomas Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas, obras en las que considera que la crisis científica es un preludio de surgimiento de nuevas teorías que deben conservar la habilidad concreta de resolver problemas que se ha adquirido gracias a los paradigmas anteriores. En cuanto a los economistas latinoamericanos, se refirió a su versión más influyente, la escuela estructuralista asociada a Raúl Premich y señaló que los estructuralistas incorporan los conflictos entre grupos sociales, analizaron las relaciones de dependencia y hegemonía entre los países y utilizaron selectivamente la teoría económica moderna. Orientó a que el economista latinoamericano debe no rechazar la teoría, sin usar más y mejor teoría, basada e inspirada en las dos corrientes dominantes del pensamiento económico. En una teoría más general, fundamentada en una cuidadosa descripción institucional, construida con consistencia lógica y confrontada constantemente con evidencia lingüística. A lo largo de su vida, el maestro Leopoldo Solís Malcarrés ha mostrado a los economistas lo que él ha llamado los pericuetos de la economía de una manera muy sencilla. Ha hecho conciencia en muchas generaciones de profesionistas formados en su aula sobre la importancia de su desempeño y compromiso que tiene que ver con el país y con lo que necesitamos. Ha hecho énfasis en que es preciso formar economistas responsables, cuidadosos al emitir sus juicios, que sean claros y expongan todas las implicaciones de lo que recomiendan, porque entonces se verá que si las preguntas se plantean cómo es debido, el campo de acuerdo entre los economistas es en realidad muy alto y las diferencias menos sustanciales de lo que parecen. Definió que la economía, a fin de cuentas, es un instrumento, un sustituto de una clara ideología política. Su participación en la administración pública ha enriquecido las experiencias transmitidas en sus textos y en la docencia que él ha impartido. Las aportaciones y su colaboración con diversos grupos de trabajo han fortalecido líneas de investigación y la formación de recursos humanos, la gran producción de artículos, de libros, citas, sus múltiples participaciones en congresos y en publicaciones de libros y artículos, lo hace merecedor de la decisión que hoy le confiere la Universidad Autónoma Metropolitana y se suma a otras que ya han sido otorgadas, como ya fueron mencionadas. Finalmente, Maestro Leopoldo Solís Margarres reciba nuestra más sincera felicitación y agradecimiento por compartir generosamente sus conocimientos y su saber a los miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por su atención a todos ustedes. Enhorabuena y felicitemos al Maestro Leopoldo Solís Margarres. Muchas gracias por sus palabras, doctor Serrador Vega y León. En nombre de nuestra comunidad, el doctor Salvador Vega y León hará entrega del diploma institucional que acredita la condición de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana al Maestro Leopoldo Solís Margarres. La Universidad Autónoma Metropolitana es el reconocimiento de su destacada trayectoria académica. Sesión 371 del Colegio Académico, el 1 de junio de 2014. Se encuentra la firma del secretario del Colegio y el presidente del Colegio Académico. Maestro Solís Margarres, muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del Maestro Leopoldo Solís Margarres, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Primero quisiera agradecer a la Universidad que nos acoge hoy por el honor de... tener aquí un diploma, hacerme doctor, y que nos acoge a todos nosotros. cuando yo... yo soy una familia de médicos, mi papá era doctor, tengo un hermano doctor, varios sobrinos también doctor. cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar economía, mi papá quería que sus hijos todos estudiáramos medicina y pusiéramos una clínica. no le hizo ni maldita ni la gracia a mi decisión profesional. en realidad yo... tuve la influencia de muy buenos maestros en UNAM y de ellos yo recuerdo dos muy importantes, uno de los terceros secundarios. había estudiado en Inglaterra y nos daba una clase sobre los atributos que debe tener un empresario. ese fue el primer camino que me orientó a estudiar economía. yo le pregunté al maestro... yo le pregunté al maestro, ¿no le puedo estudiar esto que usted no se entienda? ah, pues, en la facultad de economía del mundo. y ahí fui yo a seguir su orientación. la escuela de economía era algo muy distinto entonces de lo que es ahora. pero yo afortunadamente tuve la oportunidad de asistir a cursos de posgrado en la Universidad de Yale. y ahí me di cuenta de algo que yo creo que es muy importante en la vida. que si uno quiere hacer algo, necesita trabajar para lograrlo. ese sentido de perseverancia es el que me ha permitido seguir en el cuento e inclusive asombrar a algunos porque creen que yo sé algo de economía. en esta ocasión yo quisiera dirigir a ustedes un mensaje que voy a leer a posteriori. pero que significa mucho para mí. ¿a dónde va el análisis económico? es una pregunta bien razonable que no tiene muchas respuestas. pero sí, déjenme que intente convencernos que en el futuro mundial habrá campo para el análisis económico. con distintas características. la conferencia del curso del futuro estamos viviendo la era digital. México ha recorrido un largo camino desde Tatuani, Nahuatl, hasta el recién fundado sucesor de DIFE, Instituto Nacional Electoral, que debe cuidar la autenticidad de las elecciones nacionales, estables y municipales, que puede verse como el acceso a una auténtica democracia política en la medida que el organismo constituye un ente autónomo, soberano, que refleje con transparencia las fuerzas políticas nacionales, sujeto a todos los escrutinios necesarios para que no se tenga duda de la autenticidad de la democracia mexicana, con juego de partidos políticos y alternancia de los mismos en todos los puestos electorales. Los puestos políticos existentes han pasado de ser la colonia de una potencia europea a funcionar primero con un grupo de caudillos regionales, de grupos con intereses comunes. Ahora somos un país soberano con educación elemental universal, con técnicos y científicos capaces y con numerosas expresiones de talentos estéticos. Debemos conservar nuestra condición de propiedad, de prosperidad vigente en el siglo XXI y subsecuentes, tal como los modelos econométricos y el sentido común nos señalan. Abrir la economía al exterior, aceptar las reglas de ser miembros del GAC, dejar de utilizar el tipo de cambio como una variable de control económico para considerar el mercado de cambio solo como un mercado más, reflejo de transformaciones internas y externas como cualquier país independiente y soberano. Quizás las inequidades y democratizar al país no se terminan en la esfera política. Se tienen que democratizar otros ámbitos de la vida de una comunidad, a riesgo de pronunciarse sobre aspectos que no corresponden a un economista. Podría señalar a aquellos que merecen atención, hay también que democratizar sociedades civiles no políticas, asociaciones profesionales, asociaciones profesionales, educativas, sindicales, culturales, etc. Se pueden opinar en el cambio que puede ser simultáneo. La influencia del sector obrero en los partidos políticos se ha rezagado respecto a la vida política. Se puede pensar, si acaso, conviene democratizar a los sindicatos, sobre todo a los de empresas públicas, donde es evidente que hay líderes que tienen automóviles europeos de lujo, grupos de guardaespaldas y grupos de guardaespaldas que vigilan la vida sindical. Así en todo, se puede concebir líderes sindicales selectos democráticamente y obreros cuyos salarios reflejen la productividad marginal de los mismos, una condición que mucho ayudaría en camino a una sociedad más justa y perdurada. Entre los aspectos, existen dos aspectos adicionales que me gustaría mencionar. El camino recorrido en el avance político puede verse como un sendero que nos conduce a través de formas rígidas de acción colectiva, que van desde el mando unilateral a la dependencia transcontinental. Y finalmente, a la autonomía desordenada, el caudillaje, el proceso dictatorial económico, de luchas faccionales y seguido de un largo proceso de sustitución de importaciones por satisfactores internos, convirtiendo el poder exterior en un conducto de apoyo fiscal o primitivismo tributario y la consolidación de algunas actividades productivas. sin embargo, agotando este esquema de funcionamiento económico para proceder, abrir la economía y aprovechar el intercambio internacional, llegamos hasta el punto en que nos incorporamos al GATT. Teníamos que aceptar las reglas de los países miembros de esa organización económica. Por ello, el periodo de la gran apertura aprovechó las reglas del comercio internacional, combinando la abundancia de capital de los Estados Unidos con los excedentes de manos de obra de México, de tal manera que la tasa de interés norteamericana se combinó con la abundancia de manos de obra y salarios baratos, y más el contexto de política económica dirigida a facilitar estos elementos, y dar lugar a un exitoso esquema de maquiladoras de exportación de productos manufacturados destinados al mercado externo. al término de la angustia del tipo de control económico que pasó de ser un instrumento a ser un... Aún de ser un instrumento de un precio determinado por la oferta y demanda correspondiente, en la que su nivel de cotización se fija la operación del mercado de divisas. También terminaron las angustias de balanza de pagos por la determinación de un precio fijo en el mercado correspondiente a las divisas. Igualmente se modificaron las variables de la política económica. Ciertamente, aún queda por resolver el funcionamiento monopólico de los sindicatos, sobre todo los de empresas públicas descentralizadas. Este parece ser el siguiente problema a resolver la democratización de los sindicatos de empresas oficiales y de trabajadores al servicio del gobierno federal, estados y municipios. La democratización de una sociedad no debe reducirse a sus unidades políticas. Debe ser inherente a todos los aspectos de la sociedad, económicos, culturales, deportivos y morales. Evolución política. Pidiendo disculpas por enfocar temas poco asociados a mi experiencia profesional, la parte política de mis expresiones anteriores que nos Luciano, de la sociedad, que se esconde en inglés, de los istitutos, o por su independencia, presenta en preciosos clínicos de este país. La democratización de los índices áltimos, la cidadanica, cidadanica, que se esconde en paz y se arruzando al gobierno federal, en la política de los índices atterno o en la ficción de la democracia. Quedar en la democracia a los índices, a los índices de los índices de los índices de los índices, de los índices de los índices, electoral más o menos auténtico, y luego a un juego electoral abierto a una auténtica democracia con la tendencia de partidos políticos y del control del Ejecutivo. El camino ha sido largo y lleno de vericuetos, pero hemos llegado a un desarrollo institucional que garantiza elecciones honestas a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, aún nos queda por delante democratizar el resto de los organismos que componen el ente social. Y me parece que los sindicatos obreros son el astre siguiente en la lucha por alcanzar una democracia plena. Es posible explicarse que la época del partido dominante fue superada creando instituciones políticas funcionales hasta llegar al Instituto Nacional Electoral, con componentes semejantes a nivel estatal, municipal, que representen intereses políticos no económicos ni culturales o profesionales. Un caso digno de mención lo constituye Pemex, cuyo sindicato laboral es muy poderoso. Sin embargo, uno encuentra en la prensa diaria artículos que destacan la oferta, la cigüeña ilegal, la cigüeña ilegal de la red de tubos de transferencia de combustibles de la paraestatal. Así el producto está sujeto a robos constantes, mientras el secretario que está en el sindicato posee una violencia en que su familia raja por todo el mundo, es el ador del PRI y muy rico. De hecho, México aún tiene monopolizado el sector energético con monopolios gubernamentales. Los monopolios son indeseables, públicos o privados, eso nos lo indica la teoría económica. El análisis económico le dice a uno, y yo prueba que los monopolios públicos y privados atentan contra el bienestar social, disminuye la eficiencia de los factores productivos, impide igualar el precio a la productividad de los factores productivos y engrosar los bolsillos del monopolista y la economía mexicana es abierta en casi todos los productos. Mas no existe competencia donde producen los sectores oficiales como el energético, que dependen de la fortaleza de sus sindicatos y sus titulares, los dirigen como un favor oficial. Todo esto reencontra de la racionalidad humana y del sentido común. ¿Por qué no te puede una transnacional cualquiera poner una gasolinera en México? En la esquina una gasolinera con más de gasolina de la Shell, no tendría nada de raro. ¿Por qué tiene que ser todo lo que tenga? ¿O vender en el mercado sus excedentes eléctricos. Falta mucho por hacer, pero hay lastres que provienen de la integración de los sindicatos públicos y la política nacional previos al juego democrático del que hablábamos antes. No cabe duda, aún hay mucho por hacer. ¿Qué tanto podemos esperar de la futura investigación y práctica de la investigación digital? Es para empezar a ver al futuro, ¿no? Es una cuestión difícil de contestar, pero quizás las experiencias de otros países nos ilustren del asunto. En un examen reciente del asunto, informan que en los Estados Unidos, de Norteamericana, funcionan 48 centros de entrenamiento de análisis digital. Esto salió publicado en un ejemplar de New York Times del año 2000, de principios de este año. Se señala que tres cuartas partes de los graduados están empleados, con ingresos superiores en 44% a sus remuneraciones anteriores, con niveles en proveedio de 76 mil dólares, que es una cantidad bastante elevada. Más aún, quien sea muy delicado puede calificar y desarrollar códigos analíticos en una actividad desesperada por encontrar talento computacional. Algunos de estos campos de entrenamiento no cobran colegiatura, sino que reciben el cambio del 18% de retribución del ingreso salarial anual durante el primer año de trabajo. La investigación señala que si algún campo queda saturado, pero que por lo pronto la demanda por estos programadores es enorme. No sería extraño ver a un ingeniero digital, ¿verdad? Me daría mucho gusto que si hubiera uno o barrio, esta universidad podría tomar la decisión de incurrir en esos aspectos del desarrollo digital. El futuro del análisis económico en el presente es mío. Los avances en la digitalización son una oportunidad económica con una inversión rentable cuando abaratan los costos de producción. El salto de lo analógico a lo digital lleva implícito un cambio en de la mentalidad, es decir, en los procesos y en los modos. Hay espectadores que mientras ven un programa de televisión se conectan en el mismo tiempo a su página web. Este cambio tecnológico nos da un amplio abanico de posibilidades de comunicación, un amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana. La digitalización es un contexto de reorganización integral de productos y contenidos en las formas de trabajo y de la estructura empresarial. La llegada de la era digital y con ella las nuevas tecnologías han generado un crecimiento tecnológico sin precedentes, dando lugar a lo que muchos han denominado la segunda revolución industrial. Esta nueva era, que es a nivel mundial, mejorar la calidad de los servicios y aumentar la diversidad de los productos. El cambio ejercido por los medios informativos en los procesos y fases de la comunicación, en los dispositivos actuales, abarca el registro, la manipulación y el almacenamiento de la información que puede ser en forma de textos, imágenes o sonido. Esta información es el eje sobre el que la revolución tecnológica que da una mayor intensidad y envergadura capaz de desplazar el universo cultural de la sociedad hacia formas de producción, distribución y comunicación inmediatizada por el ordenador. La migración a la digitalización brinda a las tecnologías un papel transformador y revolucionario en todos los actores y niveles, incrementando las posibilidades comunicativas. Este nuevo modelo de tecnología, que se ha llamado la mediamorfosis, ejerce un papel fundamental y exclusivo para el desempeño y un cambio de canales para la nueva tecnología de la comunicación. En la nueva era digital, el medio no es el mensaje, sino una encarnación de éste y se considera como un nivel de intermedio entre la ciencia y la sociedad. Estos avances tecnológicos desarrollados por la ciencia convierten en aparatos y servicios susceptibles de la comercialización, cubriendo las necesidades de personas mediante su adquisición. La experiencia diaria nos muestra que la forma se adopta para el uso de la tecnología y es la respuesta para los usuarios. Los activos medios no desaparecieron, se mantienen aquellos que han sido capaces de transformarse o adaptarse y redefinen a los que ya existen. Podemos decir que la mediamorfosis es el camino en los medios de comunicación, el avance tecnológico propicia el progreso social avanzando a nuevos campos de conocimiento y procurando la madurez intelectual del usuario. La nueva era de la economía digital exige al mercado un liderazgo sólido. Actualmente las empresas necesitan definir con mayor énfasis que la acción a seguir. requieren de nuevos conceptos en mercadeo, incapacidades y conexiones que superen lo que actualmente se tiene. Con el Internet las empresas expanden sus aspectos, sus alcances geográficos, aún las más pequeñas que pueden tener posibilidades de clientes de cualquier parte del mundo. Por lo que cualquier compañía se transforma tecnológicamente para la innovación, repulsa el desarrollo de enlaces con otros dispositivos como los teléfonos celulares y las computadoras. El Internet ha sido parte del desarrollo de la vida que han reportado beneficios significativos en materia de productividad, al igual que en los procesos de creación, compra, distribución y venta de productos y servicios. La adquisición de productos por Internet ha facilitado la distribución, ya no tienen que ser empaquetados. Los servicios son distribuidos directamente como los boletos de avión, reservaciones turísticas, servicios bancarios y otros básicos, que los reducen el tiempo de entrega y trasladar. El comercio electrónico rápidamente crece al aumentar sus clientes. Estos cambios han permitido que el acceso a la compra-venta de bienes y servicios ha dejado ser caro y restringido. Hay oportunidades para todos. Con la economía digital se relacionan los siguientes temas. Globalización, crecimiento, innovación, digitalización, virtualización. Convergencia, molecularización, interconexión en red, orientación de clientes, inmediatez, desintermediación y discordancia. El desarrollo que ha registrado el Internet ha sido fenomenal. Dejó de ser la red particular de instituciones científicas, de educación y de algunas dependencias de gobierno de países para convertirse en la red pública más grande en el mundo. En las empresas, para mantener el liderazgo en los mercados es necesaria la eficacia y el ajuste de los costos en donde cada consumidor se ha convertido en un mercado objetivo. Y para disponer y para obtener ese liderazgo, tienen que recomendar sus estrategias empresariales. Que deben estructurarse en función a la convergencia tecnológica, como es la informática, las comunicaciones y la información. Con la economía digital, el tamaño de los negocios depende de la organización en que se encuentra para la gestión de los mismos. Se considera el Internet como un instrumento de comunicación y actualmente es un medio para llegar a los mercados con fines de hacer negocios. Las operaciones económicas por este medio han ocasionado el quiebre de paradigmas en la gestión de esto. Es decir, cómo pensar que llegar a mercados externos es costoso y contar con especialistas en cada país para que se muevan de su país de origen, para que se muevan de su país, para que se muevan de su país, para que se muevan de su país, para que se muevan de su país. Cada cliente es un mercado exclusivo y cada consumidor merece atención especial en donde los negocios deben de poner énfasis en sus necesidades y expectativas. Así, los clientes se han convertido en el elemento más importante para las empresas, donde sus opiniones vuelan en la supercarretera de las empresas, donde sus opiniones vuelan en la supercarretera de la información. Cada empresa debe responder en tiempo y forma a las exigencias del mercado. Aún sea natural, sus niveles administrativos y administrativos forman parte de la cultura empresarial, donde la eficacia es el producto del trabajo. Los negocios basados en el conocimiento especializado logran la diferencia de sus productos con la era virtual y que obtienen altos posicionamientos en los mercados que maximizan su organización. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Leopoldo Solís Manjarres por sus palabras. Invitamos a todos los miembros del Presidium, y por supuesto a todos ustedes, a que nos acompañen a testimoniar el momento en el que el maestro Leopoldo Solís Manjarres colocará su fotografía en la galería de doctores honoris causa de nuestra casa de estudios, ubicada en el vestíbulo del auditorio arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Después de este acto, les invitamos a degustar un vino de honor. Gracias. Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.